En este momento la bulla que hay en San Nicolás, en el Tuno, para las mujeres embarazadas a comprar bicicletas. Hoy el escándalo que hay, la bulla que hay, hasta dónde ha llegado esta degradación. Miren cómo están estos, miren esos, miren, las mujeres embarazadas, pajadas, para comprar bicicletas. Miren eso, ahí están mirando, Cipérez Votar Contreras, activista de derechos humanos, para que se consiga para que se entran hasta el panel, que es un momento de decir. Miren esto, ahí están presentando ustedes el escándalo de las mujeres para comprar bicicletas para los niños. Miren la clase cola que hay y el escándalo que tienen ellas, esos niños que están en el vientre. Cómo van a nacer esos niños, miren esto, también de ustedes, para que vean esto. Miren las colas que hay, miren el escándalo que hay formado, para que vean. Miren, miren eso, ahí también, miren el escándalo que hay aquí, miren eso, miren esto, miren esto, miren esto. Es increíble esto, mujeres embarazadas, del escándalo. Oigan, miren eso, miren eso, miren esto, miren esto, es increíble. Para comprar bicicletas para los niños, las embarazadas, miren esto, es increíble esto. Transmitiendo para el cañonazo de las nueve. Es terminado, al respecto de esta situación crítica.